Por ese motivo, nuestro bloque ha elaborado un proyecto de comunicación en el cual solicitamos a las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto y ceden las soluciones que está reclamando la abogada de establecimiento educativo. Por eso solicitó, vea la posibilidad de darle ingreso, por un lado, y por otro, de acuerdo a lo que cada concejal considere, aprovechar la oportunidad y tratarlo sobre tablas debido a la situación que ya, como decía al principio, el público conocimiento está afectando seriamente a la comunidad educativa, que en muchos lugares justamente no ha dado inicio al ciclo lectivo. Gracias, señor presidente. ...apotación para darle ingreso. Ingresa como expediente número 042-2020. Y posteriormente va a ser... ¿Para dónde va a pasar, comisión? Pasa a comisión 1, para que el cuerpo de los concejales decida. Porque ya hay algunas decisiones tomadas por parte del Ejecutivo. El pedido era justamente tratarlo sobre tablas este proyecto, por justamente lo que mencionaba anteriormente, no la situación, pero es una decisión del cuerpo de los concejales, yo lo planteo, y cada uno se habrá no... Señor Presidente. Bueno, sí. Sí, este proyecto, por lo que puedo ver, simplemente es para comunicarle al Ejecutivo Municipal, al Consejo Provincial de Educación, al Ministro de Economía y Infraestructura, en la situación que se está viviendo en nuestra ciudad, por la cual nuestros hijos, nuestros chicos, no tienen clases, ni más ni menos que eso. Pasarlo a comisión simplemente dilata los tiempos y en realidad lo que busca este proyecto es poner de manifiesto una preocupación de la comunidad. Es decir, que mi moción es... Tratarlo sobre tablas. Bueno, el Intendente ya está atendiendo las escuelas, ayer atendió a dos escuelas y esta tarde atiende a otra escuela y mañana atiende dos escuelas más. Por eso es distinto tratarlo sobre tablas o pasarlo. Pero lo pongo a votación de todos los concejales si lo damos el proyecto. Sí, lo pongo a votación, votamos para que sea tratado sobre tablas. ¿Sí? Bien. Voto afirmativo de cuatro concejales, voto negativo de tres concejales. Por lo tanto, pasa a juicio. No. No. No.